Hey, buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y parece que se nos ha buggeado What? Bueno, cuando quieras al draco, ¿no? Cojones, vale Estamos aquí, chorla ha buggeado Vale, va Aquí hay uno, aquí hay uno Vale, por aquí hay otro Ya, chavales, muere Vale, vemos como que nos hemos metido, pero ahora que salimos por aquí Vale Bien, bien, bien Venga, va Ay, mira, que me mato Ay No, 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 no Ah, no tiene sentido, claro Madre mía Venga, va Uff, esto está complicado Madre mía, es como roba ahí las bajas Me lo cargo Madre mía, voy primero y por cuatro Madre mía Madre mía Que gano Tú mueres Buah Se me llega a matar Hola Jeje Vale, vamos a campearlo un poco Dios, cuánta medalla me han dado Han salido en un segundo No sabía que había uno ahí Vale Ahí, pim pam, pim pam Vale, había otro No Me maté Vale 17-11 Vale Otro Morse Vale Esta partida sí que la ganó Antes de hecho Y no se han ganado con una No, no, le doy Madre mía Vale, vale 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 Vale, nos quedamos aquí 10 y morir Dios, pia No jodas Que llevo 10 sin morir Aquí es un juego de armas Vale Ya decía yo Si es que se nos moría 10 10 sin morir Flipa Que me suicida Esto está ganado Esto está ganado Pero más que ganado Venga va Vale, me hubiera salido muy bien eso De matarlo Venga va Vamos Vamos chavales Madre mía ¿Cómo coño le he dado tiro? Madre mía Que tiraco Madre mía Bueno chavales Espero que les haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¿Qué es lo que? Vamos a probar Tienes Gracias.